En Diseño NT nos dedicamos a transformar el no tejido para fabricar bolsas, fundas y embalajes a medida que aportan valor a nuestros clientes mediante la mejora de su imagen de marca, su uso como soporte publicitario y por su buena relación calidad-precio. El no tejido es nuestra principal materia prima, es un textil de nueva generación, se produce a través de la extrusión del polipropileno, reutilizable y además se puede reciclar. Además de nuestra fábrica en Andalucía, contamos con otra planta de producción en China. Ahora nos encontramos en fase de consolidación en países donde hace más tiempo que tenemos presencia, como son Francia, Alemania y Portugal y en el resto de países europeos y Latinoamérica aún nos encontramos en fase de crecimiento. Apostar por el comercio exterior ha sido determinante para el crecimiento de la empresa. El crecimiento continuado a través de mercados exteriores y de nuevas líneas de negocio es el principal reto al que nos enfrentamos y creemos que este crecimiento solo es posible si se realiza mirando al exterior.